Música Muy buenas a todos, soy Miki y hoy os traigo un nuevo vídeo de Pokémon GO Vídeo en el que, me voy a quitar las gafas porque esto refleja demasiado Vídeo en el que, como os prometí, pues os iba a traer cuando consiguí ese Untake Y realmente lo conseguí, bueno el día 1 no fue, me esperé al día 2 porque No sabía exactamente a qué hora iba a salir el día 1 Y entonces digo, me espero al día 2 y lo consigo seguro Entonces lo conseguí el día 2 de septiembre Completé la misión de campo que me quedaba Joder con la lucecita de detrás Conseguí a Entei y os traigo el vídeo para que lo veáis Ahí os lo dejo, claro que sí Bueno pues ya estamos aquí, lo primero que nos pasa cuando abrimos, bueno Cuando vamos a empezar a grabar es que se nos abre un huevo de Alola Vamos a ver qué es, Sunstrew Bueno no está mal, la verdad es que el único que me falta de Alola es Bullpix No tengo suerte porque no me sale, pero este me gusta también bastante Sobre todo de la evolución ahí que parece que es de hielo Pero ahora vamos a lo que vamos que es, bueno, cobrar una de estas dos misiones de campo Ahí tenemos, estamos a día 2, la hemos conseguido y este nos dice que buen trabajo Que todo lo que queramos nos lo da porque tiene mucho dinero y puede ir por la vida estudiando Pokémon y diciendo cosas extrañas Pero bueno, a ver, nos ha salido un Pokémon de la misión, sí, efectivamente, es Miss Dribus No es que sea muchetado, así que lo vamos a capturar, venga Vamos Vamos a tirarle esta por ejemplo No vamos a reparar en gastos, bueno sí, sí que reparamos Le tiramos una Pokéball y si se queda pues eso que nos llevamos, no hemos gastado de las mejores A ver, a la 1, a la 2 y a la 3, perfecto, perfecto Ya tenemos a Miss Dribus que nos va a ir muy bien para cuando llegue a la cuarta generación Porque tiene evolución Así que perfecto, no sé si es muy bueno, ya lo miraré en otro momento Porque lo que me preocupa ahora, lo que me interesa es esta recompensa que voy a reclamar De aquí tiene que salir Entei, además de los 2.000 colos estelares y las 5 ultravolts No os parece perfecto, menudo ruido que me están montando ya ahí al lado Pero no pasa nada porque nos da igual el ruido mientras podamos capturar Entei Voy a tapar un poco con la mano para ver si no hay demasiadas interferencias Ahí tenemos Entei, que guapo, la verdad es que de los perros es el que más me gusta en cuanto a... En cuanto a cómo se ve Después estaría quizá Raikou y por último Suikune, que lo tengo por último lugar Pero cuando salga el mes que viene pues yo me haré una fiesta Le hemos tirado vaya piña, por a ver si cuela por esto de que no se va a escapar Bueno, ha salido de la pokeball con lo cual tendremos que tirar la frambú dorada Debería hacer más incursiones para que me den frambú dorada porque me estoy quedando así Tiro genial, yo creo que se va a quedar, ¿no? ahora Dorada, tiro genial y ultravol, 1, 2 Y efectivamente se nos va a quedar aquí ya Genial, no nos ha costado demasiado Hemos hecho la misión, hemos capturado el pokemon que había en la misión Y ahora hemos capturado a Entei, que lo valoraremos para ver si es bueno Ya de entrada con el PC ya os digo que los que tengo son mejores Bueno, podría ser mejor, pero la cosa es que lo tenemos así que arrugidito de premio y vamos Ya habéis visto, no tiene misterio realmente completar las misiones de campo Durante 7 días os dará la opción de conseguir a Entei Y lo podréis hacer, pues si lo habéis apurado el día 1 pues podréis pillar 4 Entei Realmente, si no me equivoco, sí, podréis pillar 4 Entei Este mes, así que eso ya depende de vosotros Otra cosa es las misiones que están relacionadas con este pokemon Con este mes y con este legendario Recordad que yo estoy esperando el siguiente mes para poder pillar a su ikune Y ahora me voy a sacar una teoría de la manga que se me acaba de ocurrir Esto es una locura, esto es una innovación total en un vídeo de YouTube Pero se me acaba de ocurrir una noticia, bueno una teoría más que una noticia Y es que sabemos que nos queda solamente su ikune en cuanto a pokemon legendarios por repetir Se ha repetido Zapdos, se ha repetido Moltres, Moltres ha vuelto incluso otra vez a repetirse Pero falta, bueno, Entei lo tenemos ahora Raikou lo tuvimos, Lugia y Jojo han salido más veces Entonces, bueno, los Rejis no los vamos a contar porque normalmente son los últimos que han salido Y probablemente se repitan más adelante Pero de los de atrás, de los que ya se habían hecho, lo único que queda por repetir es su ikune Y me la estoy jugando, me la estoy jugando Un tiro sin red ahora mismo en el comentario que voy a hacer Pero quizá, acaba de ocurrir, os lo digo Quizá, Mirati que está esperando a repetir en octubre Que sería cuando le tocaría a su ikune Y después, después de ese mes o durante ese mes Mientras esté su ikune Sacar ya la cuarta generación con pokemon nuevos Porque ya habrían acabado las rotaciones de legendario Y os estoy diciendo una cosa que me la estoy sacando de la mano O sea, no es algo que sepa seguro Y bueno, es una teoría como cualquier otra Y puede ser válida o puede no ser válida No sé lo que opináis vosotros respecto a esto que estoy diciendo ahora mismo Si estáis de acuerdo conmigo o pensáis Hostia, pues es una teoría que puede ser Pues me lo ponéis en los comentarios Y si tenéis otras teorías o pensáis diferente Pues me lo ponéis también en los comentarios Por Twitter, por donde queráis me lo podéis poner Y yo estaré encantado de leerlo Y compartir vuestra sabiduría con el mundo Claro que sí Pero ahora, lo que nos acontece La segunda parte de este vídeo, obviamente Es Primera era que tenemos antes de este mes El vídeo para que lo vieseis Esta teoría no formaba parte del vídeo Pero me la acabo de sacar ahora mientras lo hacía Pues no hay problema La pongo y ya me diréis lo que os parece Entonces ahora vamos a Os voy a poner Como va a ocupar toda la pantalla Probablemente Una foto con las misiones Relacionadas con este pokemon Como os decía Y lo que os podéis Bueno, las recompensas que dan Estas misiones Vamos a ir a verlas Y os las voy a explicar Bueno, os voy a explicar realmente Más que nada para que las sepáis Bueno, pues aquí veis las misiones No os preocupéis Están en inglés O sea, las voy a ir traduciendo Para que todos las entendamos perfectamente Y es lo que os digo Son las misiones Relacionadas con El mes de Entei Bueno, desafíos Misiones y recompensas Que se pueden obtener Y vamos a Hacer un repasito De entrada tenemos aquí La de envía 5 Regalos Que nos pueden dar Como recompensa A Roselia Tiene las estrellitas Estas ahí Porque como ya sabéis Tenemos la opción De que nos salga Shiny Con la rosa negra Que mola bastante Yo tengo uno Luego tendríamos Aquí vamos a hacer una Una pequeña explicación también Os voy a poner la foto Que los diferencia Tenemos la misión De hacer un gran lanzamiento Con una bola curva En la que nos pueden dar A Spinda A Spinda Como ya recordaréis También lo daban En la misión Del mes pasado Pero es una Spinda Diferente Os voy a poner por aquí La foto Para que las veáis También Ya lo veis Es Bueno Cambian un poco Las manchas de la cara Y Teniendo en cuenta Que el mes pasado Había una Spinda Este mes hay otra Spinda Pues esto Nos lleva a pensar Que cada mes Van a sacar A uno diferente Creo que había Ocho formas O sea que tenemos Para ocho meses Misiones con Spinda Pasamos a la siguiente Usa 10 Vallas Con los Pokémon En esta misión Nos pueden dar A Growly Y Para quien no lo sepa Este mes Han añadido Un nuevo Shiny Que es Growly Os voy a poner por aquí La foto Para que lo veáis Es como un poco Más naranja Más Más flojito Y No está La verdad No está nada mal Me gusta Me gusta Ese Growly Shiny Y bueno Esperemos que me Que me salga Y si no Pues a ver si lo pilláis Vosotros Después tendríamos Capturar a 5 Pokémon De tipo fuego Con lo que nos darían La valla Piña plateada ¿Qué es esto? Pues esto es una novedad Que ya salió Con las misiones De Celebi Lo que pasa es que Como todavía no he hecho El vídeo de la captura De Celebi Porque me queda ya El último paso De capturar Pokémon tipo planta Pues no os lo he puesto Pero realmente Ya con las misiones De Celebi Estaba esta valla Y lo que hace es fusionar Las capacidades De la valla piña Y de la valla normal Con lo cual tenemos El doble de caramelos Y además un ratio De captura Un poco más elevado Creo que es de 1,8 más Después tendríamos Bueno os pongo por ahí La foto Para que veáis la valla Que no tiene misterio Es una valla plateada Luego tendríamos Que subirle Poder A un Pokémon Tres veces Con lo cual Nos podría salir Koffing Que no tiene mucho misterio Capturar un Rattata O Pikachu Es más fácil Un Rattata Porque Pikachu No salen demasiados Con lo que nos darían Un Fanfi A mi me gusta el Fanfi Y como no salen Tampoco muchos Me iría bien Hacer esta misión De capturar a Rattata Y luego tendríamos Por último Ganar un Caramelo Caminando con nuestro compañero Con lo que tendríamos A Númel De recompensa Y estos serían Las recompensas De las misiones Bueno Junto con las misiones Relacionadas Con Entei Este mes Así que Creo que ha sido Un repasito interesante ¿No? Además os he Puesto el temita De Spinda De Growly Shiny Y las huellas Piña plateadas Para quien no las conociera Así que Todo correcto Continuamos Para Bingo Bueno pues Hemos hecho un buen repasito Este Growly Shiny Puede ser interesante Si lo consigo Realmente Capturar Ya sea en misiones O fuera de misiones Que me aparezca Un Growly Shiny Os lo subiré Y os lo pondré En Twitter Ya sabéis Seguidme en Twitter Si no lo hacéis Os voy a dejar Por aquí Lo de Twitter Para que Los que no sepáis Cuál es Pues me seguís Desde ahí Y Y os Lo compartiré Si lo consigo Si no lo consigo Pues espero que tengáis Más suerte que yo Y nada Lo que os quería decir En este vídeo Que era el tema De Entei Y Las misiones De tipo Fuego Para este mes Ya os lo he dicho Así que Si os ha gustado Pues Dejad un buen like Que como siempre digo Es gratis De la misma manera Que te suscribís al canal Para no perderse nada Que se va a dar por aquí Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Mucha suerte Con vuestras capturas De Entei Que realmente No necesitáis suerte Solo hacer las misiones Porque lo pilláis seguro Pero Si que Necesitáis suerte Para encontrar A Drowly Shiny Y es así Que os la deseo toda Nos vemos Adiós Adiós